El aislamiento e incomunicación de 27 presos políticos en El Chipote, que ya cumplieron 66 días sin recibir una visita familiar, es parte de la estrategia del régimen para evitar las denuncias sobre los tratos crueles que reciben los reos de conciencia y el estado de los prisioneros en huelga de hambre, considera el abogado y especialista en derechos humanos, Uriel Pineda. Desde mediados de septiembre, los presos políticos Dora María Telles, Miguel Mendoza, Roge Reyes e Irving Larios mantienen una huelga de hambre demandando el cese del régimen de aislamiento y tortura. Para el jurista, las acciones de resistencia y valentía que puedan emprender los presos políticos desde el interior de las cárceles pueden alentar el temor principal del régimen, algún brote de protesta o algunas acciones a lo externo de las cárceles del régimen. Este flujo de información que hay sobre el trato de los presos políticos empieza a dominar la agenda internacional sobre Nicaragua en materia de derechos humanos principalmente y en consecuencia es una publicidad negativa para el régimen. Lo que puede explicar la restricción de la visita familiar en todo caso es cortar ese flujo de información y que la noticia no trascienda más allá del impedimento de las visitas familiares. El ritmo de crecimiento de la economía de Nicaragua seguirá desacelerándose en 2023, pese a una leve mejora de las perspectivas del país de cara al cierre de 2022, sostiene la unidad de inteligencia de la revista The Economist en su informe más reciente, publicado en octubre. Factores externos como la recesión en Estados Unidos de finales de 2022 y principios de 2023 afectarán los sectores orientados a la exportación, especialmente la industria de la maquila, según la publicación. También se espera un periodo de precios elevados de las materias primas a nivel mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania. La unidad de inteligencia proyecta que a finales de 2022 el crecimiento será de 3.5%, pero espera que entre 2023 y 2027 este sea de menos del 2% anual en promedio. La campaña electoral para las votaciones municipales del domingo próximo concluyó este martes sin mitines partidarios y con el Frente Sandinista sin competencia política. El periodo de proselitismo político de 20 días, el más corto en 38 años y el más silencioso en cuanto a propaganda, cerró sin grandes movilizaciones partidarias, ni debates, ni discursos encendidos de los aspirantes a gobernar a los 153 municipios de Nicaragua. Durante todo el periodo de campaña hubo un notorio silencio. El ambiente en los municipios no apunta a la aproximación de una fiesta cívica, como deberían ser las elecciones. Las calles carecen de publicidad política notoria a excepción de unos pocos afiches. Valoró el observatorio urnas abiertas en un informe sobre el desarrollo de las campañas. Un total de 117 alcaldes sandinistas de los 141 municipios que gobiernan en Nicaragua buscarán ser reelegidos en las votaciones del domingo, incluida la alcaldesa de Managua, Reina Rueda. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos la más reciente edición de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, titulada Aniversario de la Represión, la reina del sur de la Corte Suprema de Justicia. Happy Halloween. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.